El libro del profeta Zacarías Esto dice el Señor de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán, Vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, Queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob, que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, Todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Evangelio según San Lucas Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria, para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús, porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos, y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo.